A veces nuestros sueños parecen inalcanzables y en ocasiones pensamos en rendirnos, pero con esfuerzo y exigiéndonos, nuestros sueños se vuelven realidad. Exígete en el CEPU, el preuniversitario de la UNSAC. Inscripciones ciclo ordinario hasta el 25 de agosto. Ciclo primera oportunidad hasta el 7 de septiembre. Feria Internacional del Libro 2017, del 25 de agosto al 3 de septiembre.